¿Tienes un cabello dañado, sin brillo, crespo y con las puntas abiertas? Bueno, todo esto es debido al constante uso de la secadora, de la plancha y de los tintes que usamos en el cabello. Por eso, si quieres saber hoy día cómo puedes tener un cabello saludable, quédate aquí, te lo voy a decir cómo. ¡Hola, hola! Gracias por estar aquí. Bienvenidas a este canal. Bueno, yo soy Mari B y hoy les voy a estar enseñando los productos que deben de estar utilizando para un cabello maltratado. Les voy a enseñar cómo pueden ir ustedes y buscar esos productos, porque a veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen y en realidad no vemos los ingredientes. Y los ingredientes de un producto son muy importantes a la hora de escoger el producto correcto para tu cabello. Y aquí les voy a mostrar algunos de los productos de los que les estoy hablando. Las ampolletas al rescate de Pantene. Estas ampolletas son maravillosas para el cabello. Te lo repara en un minuto. Y ahorita les voy a hablar acerca de los ingredientes. Tiene súper buenos ingredientes que esto es lo que va a ayudar a reparar el cabello dañado al instante. Y también por acá tengo esta mascarilla que es de la misma línea, la marca Pantene Pro B y es una mascarilla reparadora, como pueden ver. También es una maravilla para el cabello dañado. Así de que ahora voy a pasar a hablarles acerca de los ingredientes que tienen estos productos. De esta manera, si ustedes no encuentran estos productos en su país o en su ciudad, pueden buscar algo parecido a lo mismo. Y así se fijan en los ingredientes y bueno, van a tener un producto bueno y el producto correcto para su cabello. Ampolletas rescate de Pantene Pro B. Es un tratamiento súper avanzado y concentrado para la reparación del cabello. Funciona como un tratamiento de salón de belleza. Contiene un complejo de nutrientes como provitamina B5, lípidos fortalecedores y glicerina natural. Que reparan instantáneamente las hebras del cabello, dejando un cabello saludable y con brillo. Este paquetito viene con tres ampolletas y lo puedes conseguir en cualquier supermercado. Como les mencioné anteriormente, los ingredientes son provitamina B5. Esta vitamina se le considera la vitamina del cabello, ya que aporta una hidratación, repara el cabello dañado y reduce las puntas abiertas. Esta vitamina ayuda al cabello débil, sin brillo y quebradizo. También ayuda para la caída del cabello. El siguiente ingrediente que contienen estas ampolletas son los lípidos fortalecedores. Estos lípidos es una molécula de grasa que se produce naturalmente en la raíz de tu cabello. Estos lípidos ayudan a proteger y conservar el cabello. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando dañamos mucho el cabello, pues esos lípidos se pierden y por eso el cabello se pone muy muy reseco. También contiene glicerina natural. Esta glicerina ayuda a reparar las puntas abiertas, mejora la hidratación en el cabello y estimula el crecimiento del cabello. La glicerina natural es un alcohol de sabor dulce y transparente. Se obtiene mediante la suponificación de grasas animales y aceites vegetales. Estas ampolletas son muy fáciles de aplicar. Solo lava bien tu cabello, aplica de medias a puntas, dando un pequeño masaje y deja actuar unos minutos. Y listo, notarás la diferencia. Y ahora pasamos a la mascarilla reparadora. Esta maravillosa mascarilla contiene aceite de almendra de argania. Este aceite penetra profundamente cada hebra del cabello, dando hidratación profunda y restaurando el cabello dañado. Y te recomiendo usarla dos veces por semana. Solo aplica en tu cabello ya lavado y húmedo. Deja actuar de 5 a 7 minutos y enjuaga. Bueno chicas, y si les interesa comprar estos productos, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar toda la información acerca de ellos. Bueno amigas, gracias por haber visto el video. Espero que les vaya a ser de su gran ayuda para que de esta manera ustedes puedan ir a la tienda y encontrar el producto correcto para ese cabello maltratado. ¿Para qué? Para que puedan tener un cabello saludable, con brillo y muy manejable. Gracias, hasta la próxima. Cuídense. Ah, y me olvidé. Por favor, no olviden suscribirse al canal y tocar la campanita y darme un dedito arriba. Gracias.